Hola, él es Javier Rinden. Hola, ella es Katita Williamson. Y bienvenidos... Y bienvenidas... A nuestro curso de cerveza para principiantes. Que nuestra bebida fermentada sea medicina para nuestras panzas y también para nuestros corazones y nuestras mentes. O sea, es bueno recordar que cuando compras granos, incluso para comer, estás comprando semillas. Y la semilla tiene su destino a convertirse en planta. Tú estás interrumpiendo, cancelando, digamos, ese destino porque tú lo vas a cocinar y comer. Pero cuando malteamos, germinamos y secamos. O sea, le dejamos empezar su camino hacia el destino de convertirse en planta porque le dejamos que germine, que crezca su colita. Pero luego paramos ese destino porque lo secamos. Y así, germinar y secar es hacer malta, es maltear. Y ahora Javier nos va a mostrar la malta de cebada que tenemos aquí. Y vamos a ver cómo está saliendo ahora. Más o menos así como está, ya es un molido óptimo. Entonces, aquí queremos la cáscara que no esté pulverizada, que todavía se vean algunos pedazos enteros porque también nos va a ayudar para filtrar, filtrar el líquido. Entonces, ahora ya vamos a empezar a vaciar nuestra malta. Aquí la tenemos. Y van a agitar un poquito para que no se formen grumos. No queremos que se nos empaste demasiado la mezcla. Y entonces, como vamos a hacer este estilo de cerveza, la densidad nos las va a dar en un rango entre 1045 a 1060. Y por eso vamos a saber, ayudados del densímetro, qué densidad tenemos ahorita antes de hervir. Porque cuando empecemos a hervir, esa densidad va a aumentar. Entonces, a partir de que pongamos el lúpulo, va a ser el primer minuto, o el minuto 60, se empieza a contar al revés aquí, para poner nuestro cronómetro. Muy bien. Y son 10 gramos de lúpulo. Son en este caso 10 gramos de lúpulo polaris, que es un lúpulo de amargor. Lo vamos a sanitizar porque va a entrar en contacto con esta cerveza. Bien, bien rociadito. Al igual que el termómetro, también lo vamos a sanitizar. Y vamos a empezar a medir y ya darle vuelta a nuestro mosto, para que se enfríe más rápido. Esto último que quedó aquí en la olla, lo vamos a dejar porque son restos de lúpulo y algunas proteínas. Es lo que les dije, que va a mermar un poco al final. Bueno, aquí ya tenemos nuestra levadura. Han pasado 20 minutos aproximadamente. Aquí se ve una capa que ya está infladita. Y eso nos está indicando que esta levadura está bastante activa. Y que está vital para podersele agregar a nuestro mosto. Ante ayer hicimos esta cerveza. Mira su actividad. Hace como 6 días hicimos la otra y ahorita no está muy activa. Pero esta sí. La brown ale. Pones la botella sin que toque la parte de abajo. Vas a abrir la válvula. Y va a empezar a llenarse. Y ustedes van a ver, voy a quitar la botella. Que no está saliendo nada. ¿Ya vieron? Ajá. En cambio, si empiezo a... Si pongo el fondo de la botella con la válvula... ¡Eso! Empieza a llenarse. Esto es una súper herramienta. Súper herramienta. Casera. Bueno, semi casera. Entonces, ya cuando llegue aquí... ¡Uy! Le paro. Y paso la siguiente botella. Quito la corcholata. Le quito el exceso. Y hago esto sin quitar la botella de abajo. Vean. La botella de abajo todavía no la quito. Aquí está. Porque cuando la quita va a empezar a escurrir. Un poquito. Botear. Entonces ya, mientras el otro compañero ya está... Este, sí. ¿Más bienito? Llenando esa. Hay que hacerlo controlado nada más para que no te gane. Porque luego te gana. Ajá. Y luego el otro compañero... Y luego vamos a ponerle su corcholata. Y ya está, ya está. ¡Guau! ¡Salud! Y nos vemos en el grupo de Facebook. ¡Bye, bye! ¡Chao! Hola, yo sé que a ti te hubo un interés. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!